Eh, sorte guapo, ¿qué pasa gente? Bueno, aquí estamos con la tier list de los mids más fáciles, ¿vale? Para subir de elo. Me lo han pedido muchos suscriptores y bueno, aquí los tenemos, ¿vale? Vamos a empezar a... vamos a ir hablando de uno en uno, ¿vale? Y os voy a decir el por qué están tan rotos, es el por qué os aconsejo jugarlos si lo que queréis es subir rápidamente divisiones. Ahora estamos hablando solo de la línea de mid, ¿vale? Si veo que os gusta el vídeo y eso, pues subiré también de top, de ADC, de support y de jungla y demás, ¿vale? Con esto que os quiero comentar. Ahora, evidentemente no os estoy obligando a jugar con estos campeones, pero sí que es verdad que si jugáis con estos campeones, las probabilidades de subir elo son mucho más fáciles. ¿Pero por qué? Porque son campeones que están muy rotos y son muy fáciles de usar. Evidentemente la gente que vea este tier list, lo más seguro es que sea bronce, plata o como mucho oro. Son elos bajos, así que quieras que no. Si usas estos campeones, digamos que tienen las malas probabilidades de ganar, son bastante altas. Pero en gran parte porque están rotos y ya no solo porque estén rotos, sino porque son muy fáciles de usar. El mejor caso, el mejor personaje en este caso es Annie. ¿Por qué? Porque Annie tiene muchísimo burst, tiene muchísimo daño, ¿vale? Te tira todas las habilidades de una y te revienta el orto, ¿vale? Luego el tema de las hit es uno de los problemas principales para la gente de lo bajo, ¿vale? Las hit es matar al minion en plan, las hitarlo, vamos, para quedarte el oro y la experiencia y no solo la experiencia, ¿no? Si te quieres quedar el oro de un minion, tienes que matar. Pues digamos que la Q de Annie es perfecta para eso porque tiene poco CD y es una habilidad que tú se la tiras a un minion y si lo matas vuelves a tener el CD de la Q y no has gastado al mana. O sea, sé que puedes las hitear el minion con la Q. Esto es sobre todo para gente que acaba de empezar en el LoL y le cuesta mucho las hitear, que es algo un poco complicado, ¿no? Sobre todo si llevas poco tiempo jugando a LoL. Pero bueno, Annie es perfecta para eso, ¿vale? Así que lo dicho, aprovechad el tema del rango de básico que tiene, que además quieras que no es un mid con algo de básico. Y luego, en cuanto a estadísticas básicas, no es que esté, no está nada mal. Sí que es verdad que es un campeón que no cuenta con mucha movilidad porque no tiene ningún dash, ni ningún salto, ni nada por el estilo. Pero tiene la E, que es un escudo que además de que la defiende un poco, corre más con ese escudo. Entonces le es más fácil meter el stun. Ya sabéis que cuando tira X habilidades, la siguiente habilidad que da el enemigo le stunea. Y lo bueno de Annie es que tiene habilidades que son de área de efecto. O sea, si te tira el osito y da 4 a la vez y tiene el stun activado, pues stunea 4 a la vez. Al igual que si tira el cono, ¿no? La W. Pues si da con el cono a más de uno y tal, pues stunea todos esos. Y es lo bueno, ¿vale? En fase de líneas, con que juegues un poco defensivo y farmes con las Qs y tal e intentes fallar todo lo mínimo menos posible, ¿no? Pues perfecto, ¿vale? Porque al final, sin darte cuenta, te terminas haciendo bastante fuerte y lo mejor de Annie es cuando tengas la R, ¿vale? Le pasa lo mismo a Malzahar, que ahora comentaré. Lo bueno de Annie es eso. En cuanto tengas la R, aprovecha y ya entonces revientas al rival, ¿vale? Y si le puses stunea con la R, casi que mejor. Luego puedes hacer el timo con buff, la R y demás. Pero si Annie está muy rota, por eso mismo. En teamfight es, si lo haces bien, si te das una buena OR en teamfight, te haces muchísimo, ¿vale? Y por eso puedes cargar la partida. Luego pulsar muy bien la línea y para la agitear es súper fácil. Así que incluso en fase de líneas, para aquellos que os cuesta un poco más el early, pues Annie es perfecta. Luego me voy a seguir con Malzahar, ¿vale? Este de aquí es la segunda opción. Es un cambio que es muy fácil de usar, muy, muy fácil. Y digamos que también, si te cuesta un poco la agitear, aunque sí que es verdad que es mejor la agitear con Annie, pero si te cuesta un poco pulsar la línea y la agitear, Malzahar es muy buena opción. Es el típico mid que tiene una ulti que está muy rota y en el ojo bajo la gente no se pilla objetos como Fajin de Mercurio, por ejemplo, que es un objeto para quitarte los stuns. Porque Malzahar, en cuanto te tira la R, te quedas quieto y no puedes hacer nada. ¿Qué pasa? Que si tienes un ítem como Fajin de Mercurio o un support que tenga el Mikael, por ejemplo, se llama Mikael, lo creo. Ah, no, acuerdo el nombre. Vale, pues entonces te quitan el stun y hala. Pero ¿qué pasa? Que la agente de lo bajo no suele estar atenta al tema del stun, ¿vale? Así que Malzahar lo bueno que tiene es que tiene muchísimo daño de continuo, ¿vale? Tiene la E, te tira la E y entonces te va haciendo daño, ¿vale? Cuanto más avanza el tema de la E, ¿no? Digamos que tú te tira la E y va matando, ¿vale? Digamos que va haciendo daño y ese daño lo bueno es que se va prolongando en los minions. O sea, si tú te das a un minion y ese minion muere, la E se pega a otro minion y así. Y luego esa E a otro minion y a otro minion. Por eso es más fácil agitear con Malzahar. En early game quizás esto sea un poco complicado porque el tema de la E tampoco es que dure mucho y tienes que matar rápidamente al minion. Después de tirarle la E. Y quieras que no hay muchas veces que a lo mejor se te acaba antes la E o intenta agitearlo y le agiteas mal por culpa de la E. Pero bueno, Malzahar yo creo que con tres partidas que os echéis ya más o menos le pilláis el rollo. Pero, tiene un silencionario, cosa que ayuda mucho en un anti-fight. Tiene la W que son bichitos del vacío que la verdad es que te ayudan para pulsar líneas, para destruir torretas y demás. Y luego es muy bueno haciendo rohan, ¿vale? Porque pulsar tan rápido las oleadas que perfecto. Luego la R y moviliza a uno. Tú le tiras la E, la W y la R a alguien y muere, ¿vale? Porque es el daño de la E que se va haciendo ahí de continuo, ¿no? Durante siempre porque la E tú se la tiras y pues hasta que no se acabe vas haciendo el daño al enemigo. Es como una especie de veneno, por así decirlo. Luego los bichitos de la W que como tú has tirado a la R y les inmovilizas, pues le empiezan a dar básicos de gratis, ¿no? Son tres bichitos que salen y empiezan a dar de hostias. Entonces es muy bueno para hacer rohan, ¿no? En plan, pues arropiar la línea e ir también a bot o a top y ayudar a tu aliada. Luego tenemos a Fid. Es un campión que es muy fácil de usar y tiene una E que es de las habilidades más rotas del juego, que es una evasión que está muy rota, ¿vale? Para empezar, la evasión en sí dura bastante tiempo, ¿vale? Porque tú le das a la E y te puede mantener evadido de todo, ¿no? Por así decirlo. Te haces interjetable durante bastantes segundos. Claro, evidentemente si vuelves a clicar en la E pues baja más rápido. Pero si tú usas la E, digamos que se queda un intervalo de tiempo y en ese intervalo de tiempo puedes joderle una ulti a Syndra o puedes joderle muchas habilidades a campeones. Justo cuando un campeón te vaya a tirar una habilidad, justo cuando te la esté tirando, te pones la E y a la mierda habilidad y no te puede dar, ¿vale? Por eso a mí me está bastante rota y hace bastante contenta. Luego para hacer rohan es la hostia porque tiene mucha movilidad. Y luego tiene el tema de la Q. Si con la E puedes saltar muros, saltas muchísimo porque es como una especie de doble salto, ¿no? Saltas en el tridente y luego vuelves a saltar. Y eso, quieras que no, te ayuda o bien para jugar agresivo o bien para escapar o bien para alcanzar al enemigo. Luego tiene la Q, que es un salto que va directo hacia el enemigo. Así que es perfecto también para que no se te escape. Y luego lo bueno que le pasa es que es como Annie, ¿vale? La putada es que Annie es a distancia y Fizz es a melee. Es cuerpo a cuerpo, por eso es un poco más complicado. Pero agitar con él es muy fácil porque con la W es igual. Activas la W, la agitas al minion, pum, y consigues el oro, ¿vale? Y recuperas mana. Así que es bastante fácil. Pero eso sí, tienes que aprender a agitear y como es a melee, es cuerpo a cuerpo, es un poco más complicado. Pero está muy roto. Luego la R tiene mucho alcance y si metes la R a alguien, ese alguien muere, ¿vale? A no ser que tenga acciones y tal, termina muriendo, ¿vale? Es muy bueno haciendo burst. Se mete, revienta uno, se va y cuando vuelve a tener el CD, se vuelve a meter, revienta otro, se va y así, ¿vale? Tienes que moverte mucho, pero es muy fácil de usar. Lo mismo le pasa a Kasadin, ¿vale? Kasadin es un personaje de eso. Kasadin sí que es verdad que en fase de líneas es el que más sufre. Yo creo que de todos los que llevamos hablando, yo creo que es el que más sufre. Porque es a melee y porque evidentemente la gente suele aprovecharse, ¿no? De Kasadin. Como es a melee y tal, la gente intenta gankearle. ¿Por qué? Porque cuando Kasadin obtiene el nivel 6, ya olvidados de gankearle porque es imposible pillarle. Lo roto que tiene Kasadin es sobre todo la R, ¿vale? La R es un salto de continuo que puedes hacer cada 3 o 4 segundos. Que es un poco canteo, la verdad es que es un puto canteo, ¿qué cojones? Y imagínate tener saltos todo el rato y pues eso. Vas a gankear, encima vas acumulando cargas, hace mucho daño. Así que es verdad que terminas gastando mucho mana y tienes que aprender cuándo tira la R y cuándo no. O qué acumulaciones de renta tener en ese momento, ¿vale? Porque cuanta más se retire, digamos que se duplica el mana que gastas. Entonces al final termina gastando un montón de mana. A lo mejor con una R ha gastado 800 de mana. Pero hace más daño, también a la hora de caer. No es que tenga mucho rango, pero puede saltar paredes y todas esas mierdas. Para entrar es perfecto, entra, deletea uno y se va. Y luego vuelve a entrar, deletea otro y se va. Y así de continuo. Como la R la tiene cada 4 segundos o 5, o incluso después un poco antes, pues es una salvajada. Es muy difícil pillar a un Kasadin y matarlo. Lo único que en fase líneas, hasta el nivel 6, pues las pasas un poco putas. Luego es la hostia. Luego Veigar es otro campeón que os aconsejo para subir elo porque es muy fácil y está muy roto, ¿vale? De todos los que os he enseñado, es de los campeones que más burst tiene, ¿no? Por así decirlo. En plan que te tira todo, ¡pum! Te tira todo en sí y te revienta el orto, ¿vale? Tiene el tema de la Q para la agitar es muy bueno, ¿vale? Porque la Q además es doble. Así que puedes la agitar a dos minions. Si te cuesta la agitar con básicos, pues siempre puedes tirar la Q, ¿vale? La Q la agiteas y entonces es parecida a la de Annie, ¿vale? Es muy fácil la agitar con él. Encima, si matas aluminio con la Q, consigues cargas y te vas haciendo más fuerte. Consigues cargas y cuantas más cargas, más AP, o sea, hace más poder de habilidad. Llega un momento en el que te haces una puta máquina. Luego tiene una habilidad que es también de las más retas del juego. Como os dije con la E de Fizz, pues este tiene la habilidad de, digamos, poner una especie de circulito, un portal o algo así. Y los que se queden dentro, para salir, tienen que toparse con el muro. Si se chocan con el muro, se stunean. Por eso mismo es muy bueno en una teamfight. Una buena habilidad, esa buena habilidad de Beygan en medio de una teamfight. Como pilles a dos o tres dentro del circulito o incluso les stunees. Es porque tú a la hora de tirarle el stune, si justo lo tiras y haces que se choquen con el muro, pues entonces flipas, ¿no? Porque entonces se quedan quietos, tiras la W, que es el meteorito, y te tarda un poco en caer, pero una vez cae, te mete un ostión. Y es el combo de meteorito, Q y ulti. Y en cuanto le tiras la ulti, pum, revientas al enemigo. Por eso mismo es un campeón que tú juegas muy pasivo, intentas recolectar muchas cargas de la Q, farmear, 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 y llega un momento en el que una simple R, pum, revientas a cualquiera, ¿vale? Así que es muy buen pick. Luego está Diana, que tiene muchísimo boost también. Es fácil rankearla y esta es un poco más complicada que los demás, me atrevería a decir, pero sinceramente a mí me parece muy muy fácil de usar. En el bajo está rotísima y tiene un doble salto siempre y cuando metas la Q, pero bueno, la Q es muy fácil dar con la Q, es muy fácil porque tiene bastante rango y además es bastante ancha la habilidad y tiene un muy, no es una habilidad de trayectoria directa, sino que es como redonda, es un poco rara la habilidad, pero es muy fácil darla, vale, es muy difícil fallarla, bajo mi opinión. Y me parece un campeón bastante bueno para subir de elo. Y en el meta actual es de los mid junto con Kasadin y Fid más rotos del meta, en plan de los más rotos de que te coge y te revienta. Luego en una teamfight atrae a varios, tiene mucho CC, tiene mucho daño y Diana es solo para matar a uno porque Kasadin es muy bueno entrando y matando a uno y se pira y luego vuelve y mata a otro y se pira. Diana es muy buena matando a todos a la vez, en plan como pilla dos o tres juntos, les atrae, pum, cae lo de la mierda hasta lunar y le mete un ostión flipante. Luego una Q que también la he puesto a usar en área, porque digamos que si en la trayectoria de la habilidad, que es como una especie de bracito así, pues das a varios a la vez, pues entonces les haces daño a todos esos. Y luego bueno, tienes doble salto y toda la hostia, la verdad es que es un personaje muy roto, vale, es muy fácil de usar. Y luego para hacer rom es más de lo mismo, como tiene esa movilidad es muy fácil. Y lo mismo le pasa a Ari, vale, Ari tiene una ulti que son como tres especies de deslizamientos, pues tira la R tres veces y se desliza. Parece una tontería, pero es la hostia, porque sí que es verdad que después del deslizamiento bueno, lanza una pequeña habilidad, que tampoco es que tire mucho al enemigo más cercano y tal, pero es más que nada por el deslizamiento, tres deslizamientos en un margen de 10 segundos más o menos, es la hostia, porque puedes jugar de manera agresiva y de repente defensiva y luego agresiva y luego defensiva otra vez. Es como puedes entrar a full con la R e intentar hacer tus vainas y si no te sale bien te pierdas con la R otra vez, vale, es lo bueno que tiene Ari, luego para la hora de gankear más de lo mismo, es como Diana, vale, Diana bueno, gankea y como una vez te dé te salta y te revienta, pues esta como tiene la ulti, no te salta directamente a ti, pero puede seguirte, por mucho que hagas flash, tiene tres saltos, al final te termina pillando, por así decirlo, y luego tiene el tema del corazón, que como te dé con el corazón luego te comes la W de gratis, la Q de gratis, incluso alguna ulti si quieres y el prender, es que es lo bueno que tienes de campeón, vale, si te mete el corazón, que es la E, tiene bastante rango la verdad, si te da con el corazón, estás jodido, vale, y por eso mismo es muy fácil de usarla, luego por la pasiva se cura bastante y para pulsar líneas es muy fácil pulsear porque la Q tiene tanto rango que digamos que en fase líneas no sufres a la hora de farmear y tampoco te pueden llegar a pokear porque como tiene tanto alcance puedes jugar muy desde detrás y si tanquean siempre tienes las ulti para escapar o el propio corazón para salvarte la vida, además en el o bajo la gente no sabe esquivar habilidades si el corazón es fácil de darlo, así que como des con el corazón ya tienes ahí kill asegurada, así que yo os diría, yo os aconsejaría que estos mids son los mejores para subir el o porque son muy fáciles de usar y están muy rotos, sobre todo para la gente que está en bronce o en hierro, vale, que son hilos muy muy bajos, os aconsejo a Annie y a Marza, vale, sobre todo. Si podéis jugar con Kasadin y Fid, casi mejor, pero bueno, yo opino que si eres hilo bajo, si eres solo hierro y bronce, que es un hilo muy muy bajo, imagino que será mucho más fácil Annie y Marza que Fid y Kasa, con estos dos digamos que necesitas un poquito más de manos, tampoco mucho la verdad, pero un poquito más, a lo mejor para un plata pues mejor le va Fid y Kasadin que Annie y Marza, pero lo puedo usar perfectamente. Lo mismo pasa con Veigar, Veigar digamos que está entre, en cuanto a dificultad, también es una especie como de entre hierro y plata más o menos, bueno, bronce y plata, que diga. Pero vamos, aún así estos tres campeones son los más fáciles, luego están estos dos y por último estos dos, vale. Sinceramente Diana me parece casi tan fácil como Fid y Kasadin, pero bueno, a lo mejor si fallas la Q, pues la cosa no te sale tan bien, como querías y tal, pero bueno. Luego Ari, sí que es verdad que en el meta actual no está tan roto, pero para subir el o sigue funcionando, por mucho que la gente diga, wow, Ari ya no es lo que era y tal, sí que es verdad que ya no es lo que era, pero sigue estando rota, a mi parecer. Así que bueno, estos son los campeones más fáciles para subir el o en mid y si os gusta esta tier list que acabo de hacer, pues me lo dejáis en los comentarios y traigo una de top, de ADC, de support y de jungla, vale. Así que nada chicos, un placer y hasta el siguiente.